3, 2, 1 Hola chicos, que tal están? Yo soy GAP48 y esta vez estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez estamos aquí con Messi y con Santiago cuando sobrevivir al asesino, esperen tranquila, vamos a acabar mi canal chico de T-Mex10 a ver ahora si, ahora si supongo que ya debería estar bien ahora supongo que ya debería estar bien la calidad del audio espero que se escuche bien aunque hay música acá en mi casa pero eso es normal de siempre ustedes chicos escuchan la huella de mi casa ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola, está aquí yo aquí A ver... Estoy cerca, estoy cerca de... Estoy cerca de... ¡Oh Dios, compañera! Si te vas a ver Messi... ¡Ay, déjeme entrar! Ay, me estoy encontrando a Santiago ¡No, Messi! ¡No, Messi! No... Me encontré el cadáver en la mesa No... Bueno, chicos Recuerden que pueden dejar en los comentarios ¿Quién se está acercando? ¡Hola! No cambiaron... No se campean... ¡Hola! 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 Lo bueno es que consigo poner asesino más ¡Hombre, compañera! ¿Qué es aquí, compañera? ¡Ayuda! ¿¡Hola! ¡Soy Jajaja! ¡No, Juan, Juan! Soy ya, soy el fuerte de... ¿Lluyo? ¡Ayuda, Mariel! No soy muy bien No soy muy bien ¡Pablo! ¡No! y bueno bueno chicos voy a ver si está bien configurado por lo menos suscriptores van a ver cómo casó hola compañeros y ahora sí y ahora sí debería estar bien sí me llamo tengo una mía que se llama grabie adiós 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 ya qué pasó con windows más que y ahí te va a salir pero una el icono de windows el icono de windows en el teclado tienes un icono de windows un icono de windows un icono de windows un icono de windows con el botón de windows y pones G el botón de windows en el teclado no tienes al costado del control de la barra espaciadora el icono de windows sí eso lo presionas pero junto con la G los dos juntos y te va a salir una pantalla que dice grabación y ahí ya lo configuras y ya está al menos esa es mi forma de grabar bueno 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 y bueno chicos síganme 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 para para hacer la miniatura la miniatura la miniatura la miniatura eh quiere activar micróf Wi ными ya yo estoy grabando es Sp count para la miniatura tú no tú no esнь tú no es Messi Messi, ven, sígueme Miniatura, Messi Uy, cortará por eso es la porquería Que me toque, que me toque Es mi video, es mi video, necesito que me toque Me hicieron caso Me hicieron caso Gracias, Robles Uy, ¿por qué estoy en el? ¿Por qué estoy en el? ¿Por qué estoy en el? Sí, también, para nada Sí, también, para nada Sí, también, para nada Sí, también, para nada Vamos a aparecer aquí Estamos con GAN48 y RALA2.0 Aquí los dos, estamos aquí No, gracias, no, para nada Sí, también, gracias a la descripción Vamos a ver acá el video Tengo mucha, mucha moneda ¿Cómo se hago? ¿Cómo hago para matar? Tengo que poner click ¿Tengo que poner click? Me encontré a Gabriel en la funda ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Tengo que darles click? ¿O cómo? ¿Cómo se hace esto? Yo no sé, yo no sé jugar a esto Qué la diferencia ¿'? Qué la tego ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo empezamos a conectar? ¿Cómo estamos en elуд睛? ¿ ven? ¿Tú no quieres des Si copieras disculpa que tieneđ Yo no sé jugar este mapa Yo nunca he jugado Yo nunca he jugado esto No vale, yo no sé jugar esto Yo nunca he jugado Me mató Eso te va como tan cerca Tan cerca Tenía una lástima que en el que yo revivirme revivieras ¿Verdad Gabriel? Qué lástima Corre, corre aquí, corre, corre Ven aquí Ven acá No te lo veo 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 Hola 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 Si lo tenemos Te lo vayan bien Mateo burao Ven aquí Ven aquí Ven aquí dame eso, es mío, es mío hola Maurián, adiós Fabián no me digas, sí, buenos días hola Maurián, aquí estás, hola, adiós, conmigo, adiós te buscamos, te buscamos, te buscamos si, hola, hola, hola en mucho fuego, se ensmelta, ¿no? Messi subiendo el nivel, tres cam que 손 ¿só peando obsc souffle?, éc Te estás dando una vacilada a nadie. No, no, no. Te estás lanzando la cara. Es que no, son muchos, además no sé jugar. Uno, uno, uno menos. No, no. Ah, Gabriel, están vacilando, le están dando un vacilé. Claro, mano. Corre, 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 corre. Ven, ven aquí. Uy, no te voy, no te voy, no te voy, no te voy. Guau, ¿cómo fue el video? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ahí, ahí está. Pero gané. No, a ti no es el café, Gabriel. Pero mira cómo está el café. Trasmiel era, Trasmiel era. No me llamo que te abrí. Trasmiel era científico. O sea, y bueno ya. Sí, vengan chicos para la miniatura. ¿Cómo no? Para la miniatura, para la miniatura. La miniatura. Ajá. El nombre de la... El nombre de ese... Chicos, vengan para la miniatura. Chicos, vengan para la miniatura, para la miniatura. Ven, síganme, síganme. Si les toca jugar conmigo, descida en los comentarios. Ven, ven, ven. Chicos, síganme. O si van a jugar conmigo. Chicos, síganme. Sí, también va a grabar el último. Síganme, 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 síganme. Oye, ¿en qué nos hagamos alguna vez de un video para mi canal? ¿Qué es esto? ¿Qué no son mis amigos? Yo tal vez, no. Casi me toca, casi me toca. No, no. Uy, payaso. El payasoito. Uy, no. Esto es pro, ¿eh? Esto es pro, ¿eh? Esto es pro, ¿eh? Toma, no es el... El beat, corre. Tiene cinco... No. Mi chima tiene cinco niveles. O sea, esto es pro, ¿eh? O sea, que... Ajá. No podemos vacilar tanto como a Gabriel. Pobre Gabriel, ¿eh? Lo estábamos vacilando. Es que yo no soy... Es grande. Este juego. No sé cómo conseguí tantos niveles. Matando. Si mataste, amigo. ¿Qué hago, por favor? No pongas nombres de que... Este es su nombre, pues. ¿Cómo nombres así? Es individual. Es individual. Por favor. Puedo enseñar sus secretos. Ah, eso. Aquí corte. Pero... Así se llama... Se llama... Se llama... Se llama... Pero que me estoy llamando. Y él no se llama... No voy a... no voy a... no... no voy a... no voy a mutar no voy a mutar no voy a mutar no voy a mutar si, pero estamos mientras este video en el canal de Gabriel No voy a decir su nombre completo de EdDry, pero se llama Eddry Eddry Así que Messi... eh... hay que acordarnos diciendo de que pueden suscribirse al canal, dejar su gran like y tambien pueden escribir en los cometerios que mas juegos quieren que jueguen pero cuando se comporta no también vamos a compartir por favor y también bajaron más en la vida no 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 y esto me dan ustedes, no te dan regales, yo no pido y si chicos, hacer una feliz navidad espero que sean bien mis escritores, todo bien si haría una especial de navidad, pero lo malo es que no se como hacer una viene navidad y espero viene aquí, viene aquí viene aquí, viene aquí quien quien volvió cualquier cosa me si no he hecho nada ajá hay un camper no esta el otro lado no hay un chico que necesita ayuda hay un chico que necesita ayuda no necesito una moneda para superar una misión un objetivo y que hay que hay una moneda, hay una moneda una moneda una mc una mc donde te pasaste mc ¿Lo cogiste? No, que tú la ganaste. Acá hay dos monedas, hay dos monedas. No. Ok, grabé, grabé. Tengo otra, tengo otra moneda. Tengo otra moneda y ya está. Me sacó del juego. Ok, yo me sacó. Pero únete de nuevo. Todavía hay... ...espacios. ¿Y por qué se salió así? No sé. Y nativo, y nativo. Ay, nativo, y nativo. Mmm, va. A mí si... Si necesitas ayuda me dices. A ver. Pichotor, mal parido. Joder, Messi. ¿Qué pasó? No... James Sullivan. Pichotor, a ver, pal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, chicos, también tengo que avisar de que voy a hacer más videos hasta partir de ahora. Porque estoy de vacas Y Culpa de Messi Culpa de Messi Porque por los 79 He muerto Y por gusto Porque igual Messi murió Eso es cierto Ya, síganme chicos Eduardo Eduardo Me gustaría hacer una miniatura Pero no sé cómo La voy a comprar Ah, tengo Chucky también Mira Qué más Es el Enderman El Enderman es mi Ya, chicos Chicos, chicos, síganme Miniatura, miniatura Chicos, síganme, miniatura Síganme, síganme, síganme Rápido, rápido, rápido No, no, no Qué me puse Ay, ayuda Ay, ayuda Llega, llega, llega Llega, llega No, no, ya no se puede Ya no se puede ¿Qué es lo que soy yo? Uy, no se puede Uy, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez es el niño ¿Qué? Él es para mí, él es para mí Él es para mí Para allá, él es para mí No, yo estoy acá Él es para mí Yo no soy Oh Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Bessimilito Monsefur, Romero No sé 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 Chicos Ayúdanme Ah No Este es la bronca Hoy hay bronca Ya se como titular el video Que buen secreto Bueno chicos, es video por hoy Y nos vemos para el próximo video No, 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 no Y bueno, te he escuchado a Santiago Chicos, síganme para la miniatura final Hay que poner los datos de Maci, hay que poner su lista Ven, Messi, 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 Messi Deja de espetear Venga, miniatura, miniatura Al próximo le decimos que a Mirio mire mi gesto Y en el gesto pongo los macetes ¿Cuál profesor? Ven, que todavía sigo grabando Que todavía sigo grabando Con los mil suscriptores que le tienen mil personas Ahora en el resto Men, que estoy grabando todavía Más Bueno Y bueno chicos Este sería el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así de más Sobre al like Y no voy a dejar el link de sus canales Porque lo quiero Simplemente Bye 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 bye